¿Por qué es tan doloroso menstruar? El dolor de los cólicos menstruales ha sido comparado por médicos con el de un ataque al corazón. La menstruación funciona así. Este es el endometrio, el tejido interno del útero. Todos los meses se inflama en preparación para un embarazo. Aquí se alojaría un óvulo fecundado. Si este no ocurre, el cuerpo produce unas sustancias llamadas prostaglandinas, que hacen que el útero se contraiga repetidamente, como durante un parto, para deshacerse del endometrio, expulsándolo por la vagina como sangrado y tejido. Tu cuerpo, literalmente, se desprende de una parte de sí mismo. Por años, mujeres y otras personas menstruantes han evitado hablar de esto para no ser percibidas como débiles o flojas, a pesar de que los dolores sean tan intensos que se vuelvan comparables con experiencias cercanas a la muerte. ¿Aún piensas que no merecen días libres para lidiar con el dolor?